Perdió su clientela, o sea, no puede volver a su casa. No puede atender en el hospital que se tuvo que jubilar porque la gente del hospital temía que existiera alguna represaria allí. Tuvo que dejar a su clientela, quien atendía en el barrio Libertador. Tuvo que trasladar a su familia del lugar donde vivía. No pudo andar por la calle tranquilo por temor a las amenazas que sufrió. Hace casi tres años que está esperando que se resuelva su situación. En definitiva, creo que la vida de Lino, también estimo yo que la de la familia de Craveler, cambiaron de una manera increíble e imposible de volverlo a la situación anterior. ¿Crees que como salga este resultado, este juicio, puede cambiar el paradigma de cómo se evalúan este tipo de hechos? Yo creo que ya cambió. Vos fijate que a partir de la situación de Lino, los casos muy parecidos que vinieron después, el del carnicero, el de Crescenti, el de un abogado en San Isidro que fue robado cuando salía de una mutual. Y otros casos más que vinieron. Ya el Poder Judicial mostró un signo de avance. No va y detiene a aquel que está siendo víctima del robo, sino que analiza la circunstancia y toma sus decisiones en forma mucho más sincera, concreta y no apurada. Entonces yo creo que sí hay un antes y después del caso de Lino. Lamentablemente está pagando con esta angustia de tres años de tener que esperar que se aclare su situación. Doctor, Lino tiene la esperanza de ser absuelto, ya que dijo que esto fue por jurado. ¿Qué opina usted? Yo creo que el resultado va a ser de no culpabilidad. Así que sí, coincido con vos en que Lino está firmemente convencido que sus vecinos, sus pares, lo van a declarar no culpable.